¿Por qué cantamos? Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo es una cueva de ladrones, los aires ya no son los buenos aires, la vida es nada más que un blanco como hoy. Usted preguntará, ¿por qué cantamos? Si nuestros bravos quedan sin abrazo, la patria se nos muere de tristeza y el corazón del hombre se hace añitos. ¿Por qué cantamos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cantamos por el niño y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos tienen que canternos. Cantamos porque el grito no es bastante Porque cantamos 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 Cantamos